qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador 17 de julio nos presentamos en la hermosísima ciudad de los ángeles california aquí el número de teléfono donde usted puede llamar y conseguir sus entradas dicho eso vamos a ver esta situación de la trampa que cayó francis alabi protección civil también le fueron a preguntar a cristian guevara me gusta la etapa que se está viviendo en la asamblea legislativa porque abren el abanico de opiniones hasta youtubers porque antes pues los youtubers no es que estaban marginados en sí pero había una tramitología que se tenía que hacer hace tiempo yo fui el primero que ingresó a la asamblea lectiva a transmitir desde adentro antes que lo hicieran todos los que lo hacen ahora yo yo hice cuando eran los tiempos difíciles bien ahí pueden ver el vídeo entonces ingresé en aquellos tiempos que eran difíciles casi imposible la verdad me acuerdo que entré oculto en un baúl del carro cuando entré la primera vez al transmitir nada una cosa muy loca la que pasó ahí pero bien brother dicho eso la cuestión es que los youtubers hay en dos bandos verdad está el ame huevos youtuber la me huevos que solamente aplauden no critican cierran los ojos ven para otro lado cuando salen cosas anómalas dentro de funcionarios de la bancada sean o aliados y por el otro lado están los youtubers hate gorgojos que le tiran a todo lo que dice la bancada se añade todo lo que dicen allí están estos dos bandos el otro bando hay un tercero pero realmente no es bando porque solamente pertenezco yo que somos los imparciales en donde aplaudimos lo que sea de donde sea cuando sea algo bueno de cualquier político y cuestionamos todo lo que sea malo donde sea malo de cualquier político porque es así donde tiene que hacer entonces les advertí que había habían engañado al avi pero la noticia fue mucho peor de lo que yo creía veamos aquí tenemos al de protección civil el protección civil fíjate cómo fue ese ataque tan cabrón porque le dicen al avi una cosa y al avi lastimosamente fue a decir a tss que él había sido lo que habían sido prácticamente víctimas de una emboscada y apedreadas y todo y luego viene el de protección civil y también fue a decir lo mismo veamos escuche tenemos información que lanzaron piedras a nuestros socorristas bomberos policías y personal médico lo que puso en peligro también ahí lo puede ver esto fue lo que dijo protección civil en donde dijo de que habían puesto en peligro esta situación pero realmente no era así y esta fue lo que fue a repetir al avi escuchemos creo que uno de los hechos que más nos sorprendió es que en el momento que estamos dando las atenciones que estaban llegando las ambulancias pues la afición quizá por pelearse con con los contrarios no te estaban tirándole piedra en la ambulancia ahí está se dan cuenta cómo es que esos caballos de troya que están dentro de su círculo más cercano los hicieron quedar mal después al avi me gusta mucho porque él dice miren prácticamente dice pido disculpas a la población por mi declaración advertida hoy en la mañana recibí información errónea acerca de la comunicación entre los operadores y las ambulancias ese día donde informaban que una unidad había sido agredida hemos verificado y no hemos encontrado ni una sola prueba que certifique este suceso pido disculpas ante la mala información y confirmo mi compromiso como servidor público es decir que ahí se dio cuenta que se lo vacilaron el mismo círculo está cerca de ellos de comunicación el que se vaciló a ahí va a ir con el faro el que se vaciló a francia la vi el mismo que acaba de vacilarse a este al de protección civil brother tienen que estar ojos al cristo entonces viene uno de los youtubers y va a preguntarle pero obviamente no es un youtube es lame huevos es un youtube ya sea si es de la oposición o no y se sabe que es de oposición no no de oposición porque cuestionar no es ser opositor creo que es un hate porque hacen las cosas demasiado agravantes por ejemplo le dice a él y no van a interpelar al abi pero yo no creo que merezca una interpelación al abi por haber difundido la información falsa y decir que eran víctimas de una emboscada no como tampoco creo que le hubieran quitado el empleo la doctora que tuiteó pero el karma es instantáneo pero veamos cómo lo maneja cristian guevara escuchemos no van a interpelar a los dos ministros que vertieron acusaciones falsas en contra de la barra del fácil alianza si a los dos ministros ministro de salud y ministro de ellos hicieron acusaciones falsas a la afición del bar del faz y del alianza dijeron ellos aseguraron que habían tirado piedras a las ambulancias y que habían tirado piedras a los bomberos se rectificó el de salud pero no el de gobernación ok lo vio ayer usted el de gobernación el de gobernación va entonces le vamos a pedir a él pero así como así como este sancionaron a las dos enfermeras por un tuit no cree usted que ustedes también deberían de sancionarlos a ellos por vertir acusaciones falsas acerca de el faz y el alianza de sus padres pero para ser justo deberían también ustedes sancionarlos a ellos él me preguntó él me preguntó él me preguntó yo le están los youtubers estos que me da gracia porque la verdad que estos youtubers no preguntan nada la otra vez vi que le preguntaban a la nueva hija y le preguntaban que qué opinaba el día de las madres que se sentía a ser mujer como la preguntar eso a un diputado por favor pero bueno la ley ha sido sancionada y lleva un proceso por conductas administrativas por conductas y profesionales entiende que están que están sancionadas en los artículos del consejo de salud clínica dígame que que sanción le vamos a aplicar al ministro y no cree usted que es grave que ellos se manejen y no cree usted que es grave que se funcione que se manejen con información falsa y errónea esto porque salió a la luz pero lo demás las preguntas ahí está bueno mi valoración son dos fíjense la primera si me gustó mucho que cristian guevara aparte que hay que recordar que está ante una mujer y la mujer ahora olvídate entonces me gustó mucho la parte de cristian guevara porque siempre se mantuvo ahí verdad me gustó la parte de que esta youtuber creo que es no sé si es es opositora supongo que sí pero se anima a preguntar cosas cosas que creo que son relevantes más que que vayan estos youtubers la me huevos a preguntarle que qué opina del día de la madre la otra vez fui dijo le preguntaron a un a un diputado una cosa absurdísima le preguntaron que cada cuánto hacía deporte como le vas a preguntar ese tipo de cosas puro tss pero esta pregunta estaba bien lo único que no sentí que fuera corte es decirle que lo iban a interpelar por eso no son errores pero que ven lo que le digo que cristian guevara el tipo sabe es informa y él sabía lo que está pasando hasta les nombró que habían artículos pero considero realmente de que adentro del gobierno hay caballos de troya que les hacen quedar mal a nuestros funcionarios y bien porque están llevar a porque contestó de una manera buena no mostró no exaltó la voz manejó un buen un buen control emocional acá la chava también se animó a preguntar y esto está bien porque cuestionar no es atacar eso hay que tenerlo claro así que bueno en esto digamos que le doy el punto a favor a cristian guevara porque siempre se mantuvo y estuvo muy bien pero ojo que van a seguir dando información falsa y van a seguir manchando su credibilidad algunos funcionarios por eso deben de verificar siempre distintas fuentes en no andarle creyendo al varo como pasó ayer muchas gracias por todo hasta pronto